Continúan las reacciones por parte de organizaciones en contra del barco de bandera holandés, que ya se retiró de aguas de territorio guatemalteco. La organización La Familia Importa considera que la institución encargada de contactar dicha embarcación aún continúa operando en nuestro país, a raíz que el número que se habilitó para mujeres interesadas en abortar continúa activado. Hicieron un llamado al Ministerio Público a investigar la procedencia de esta institución. Eso sí nos preocupa porque siguen teniendo injerencia aquí en Guatemala y las autoridades aún no han hecho nada para poder terminar y cortar ese canal de comunicación que ellos vinieron a poner en el territorio nacional. De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, anualmente en Guatemala se reporta un promedio de 65 mil abortos. Se ha considerado como la quinta causa de mortalidad materna. Es importante señalar además que la manipulación de estas cifras es parte de toda una estrategia para hacernos creer que la disminución de la mortalidad materna y las condiciones de mejoría de la salud de la mujer van a mejorar por la práctica de abortos, cuando el aborto es una práctica invasiva, intrusiva, química o física en el cuerpo de la mujer que muchísimas veces y por ejemplo a nivel de Estados Unidos está ampliamente denunciado, termina en la muerte de la mujer, aunque se le llame aborto seguro y legal. Además estas organizaciones rechazan y solicitan la cancelación de las instituciones que solicitaron el arribo de este barco.